Este 5 de junio comenzó la campaña de vacunación y para ello el área de salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón realizó un pequeño acto en el vacunatorio. La intención es aplicar unas 34.500 dosis y muchos aprovecharon para aplicársela. Por prevenir muchas enfermedades y más uno que ya es mayor de edad. Ahí es importantísimo, yo tengo años que me la pongo, cuando no vengo aquí van ellos a la casa mía a ponérmela. Todos los años vengo ellos a vacunarme. ¿Y si era importante? Importantísimo, sí. Yo tengo una nuera que es en la asmática y ella también viene a vacunarse o van a la casa a vacunarla. Por la cuestión de prevenir la cuestión de la enfermedad esa, la gripe. Hacer un llamado a que venga. Correcto, correcto. Bueno, es importante porque se previene de muchas enfermedades y nos, ¿cómo se llama? Nos protege, nos protege. Y así se viven unos años más, hay más años de vida. Para suministrar las vacunas correspondientes, año y tres meses. Y también la de la influencia, me imagino, aprovechando. Correctamente, correctamente, aprovechando, ¿verdad? ¿Qué le diría a otros papás que como usted tiene en pequeño? No, este, tomar este llamado, ¿verdad? Ser como padre responsable, este, y pelar por, por, por estar al día con las vacunas de los niños, ¿verdad? ¿Hacia quiénes va dirigida? Bueno, estamos muy contentos porque la afluencia de usuarios ha sido muy buena. Ya he tenido reportes de todos los centros de vacunación que la gente está acudiendo y eso nos alegra mucho porque esperamos aplicar la mayor cantidad de vacunas en las primeras dos semanas de este mes. Bueno, y como se puede observar, pues no hay vacuna para el 100% de la población, pero sí, este, tenemos suficientes para todos aquellos que tengan factor de riesgo, como las mujeres embarazadas, los que padecen de diabetes mellitus, los que tengan alguna cardiopatía, los que tengan obesidad mórbida, y, este, importante para todos los niños menores de cinco años. Además, se habilitaron más puestos de atención que estarán durante las dos primeras semanas. Tenemos hoy, abrimos en el mercado municipal, ahí tenemos un puesto de vacunación, tenemos en la consulta externa del hospital también, aquí en el vacunatorio, y tenemos un puesto móvil que está visitando algunos lugares, como la Casa de Ancianos, algunos lugares donde están los niños que los cuidan, como algunos centros de atención a niños, en fin. Yo creo que estamos tratando de dar una mayor cobertura con la cantidad de personal que tenemos. Inicialmente la campaña comenzaba en abril, pero por los atrasos que hubo en la institución se pasó para junio. Es una actividad que se hace todos los años, más o menos en esta época, generalmente se hace antes, abril, finales de marzo, principios de abril, se hace. Pero esta vez se atrasó por la disponibilidad del producto, pero sí es una actividad muy importante porque le permite a la población tener un margen de seguridad en cuanto a la influencia estacional. En la institución hacen un llamado a la población para que acudan a los diferentes centros a vacunarse. ¡Gracias!